Hola, bendiciones como están, bendiciones para todos mis hermanos, mis amigos Estamos con un nuevo tutorial del Ministerio Valientes de Jehová Esta alabanza que dice, pase lo que pase, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado Ya han querido tocarlo también y bueno, vamos a enseñarles los piques, los intros originales que utilizamos para esta grabación Empezamos entonces con una pequeña demostración y luego retornamos para explicarles las notas Gracias por ver el video Pase lo que pase, no me rendiré Venga lo que venga, yo siempre te seguiré Pase lo que pase, no me rendiré Venga lo que venga, yo siempre te seguiré Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no eres por ti Amén Amén, que bendición mis hermanos A continuación pasamos entonces a mostrarles los piques que utilizamos Transport 00 para los hermanos que ahí están siguiendo este video Este tutorial, transport 00, tiempo 188 El primer pique está en chamber Ok, en chamber El intro que ustedes vieron, ya muchos de ustedes le conocen, es el 001 El intro ya, listo A ver, ¿cuál más? Vamos al chamber entonces Las notas que vamos a utilizar aquí a continuación son Vamos a empezar a ver en La Vamos a pasar a Re Inmediatamente pasamos a Fa A Sol Y terminamos acá en Do Ese es el primer pique, el siguiente es Y terminamos en La Entonces la nota que utilizamos acá es La Re Fa Sol Do Y en La Ok, ahí terminamos ¿Listo? ¿Se entendieron? Una vez más, a ver, suavecito Listo Esta la base es fácil porque utilizamos una sola picada para todos O sea, acá lo que tienes que combinar solo son voices Ok Terminas el chamber, pasas pues al voice 92 Y vas a tocar lo mismo Ok, entonces es lo mismo, solo combinas tus voices Ok, pasamos a la letra La letra es así La letra es así A ver, primero chequen y luego les digo las notas Pasé lo que pasé No me rendiré Venga lo que venga Yo siempre te seguiré Ok, una vez más entonces acá empiezas en Re Fase lo que pase Ahí estás en Fa Vas a Sol No me rendiré Ahí estás en Do Venga lo que venga Do Vas a un Sol Yo siempre te seguiré Y terminas en La El corito es casi igual Pasas a re Porque tú eres el camino Ahí estás en do Vas a sol La verdad y la vida Terminas en la Una vez más Nadie viene al Padre Si no es por ti Amén Bendiciones para todos mis hermanos Dios me los bendiga mucho Espero que sea de utilidad para ustedes Si tienen alguna duda Me escriben Ahí vamos a estar respondiéndoles